y hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal android pro y bueno ya estamos en un nuevo vídeo para el canal espero les guste mucho y desearla sin olvidar suscribirse y dejar su like y recuerden activar la campanita de notificaciones así youtube le notifica cada vez que suba un nuevo vídeo bueno como ya vieron el título del vídeo hoy venimos con una nueva aplicación que está pagando dinero real a paypal bueno esta aplicación la estaré dejando lo que es la descripción de este vídeo por si la quieren probar está directa desde la google play bueno una vez que instalen la aplicación sólo nos vamos a dirigir hacia ella bueno esta aplicación consiste en hacer lo que es tareas cuáles tareas podemos jugar juegos ver vídeos y muchas cosas más aquí sólo les muestro bueno me está dando este pequeño tutorial porque como recién la instaló ya que me la recomendaron varios compañeros me enseñaron método comprobante de pago de esta aplicación como pueden ver aquí tengo acumulado lo que es 190 monedas bueno una vez que entremos a la aplicación que pongamos un nombre de usuario y todo eso nos va a mandar a esta interfaz a donde veremos lo que son diferentes juegos de diferentes diferentes y diversas categorías para jugar también podemos ver el monto de monedas que nos dan por jugar cada juego como pueden ver si deslizó hacia abajo me va a mostrar un catálogo enorme de juegos aquí vemos que tengo en la parte de arriba 190 monedas bueno si seguimos deslizando vemos que llegamos hasta el final y hay muchos juegos bueno aquí si nos vamos a lo que es los tres puntitos o rayitas que están en la izquierda arriba aquí veremos que tenemos la equis play para los juegos de rompecabezas predicciones después de la lotería noticias nuevas play music esto es para escuchar música rascar y ganar en la tienda para comprar lo que son ya nuestro dinero real por las monedas aquí podemos hacer lo que es el cambio aquí tenemos refiere y gana como pueden ver esta parte es muy importante ya que aquí pueden invitarnos amigos pueden referir para que usen la aplicación y así ganar lo que es más juntos aquí si vamos a lo que es la cartera vamos a ver desde cuánto podemos retirar algo que es principal aquí si vemos podemos retirar los dólares 5 centavos podemos retirar los dólares 5 dólares como pueden ver aquí nos pone el coste que es cada cambio a dinero real por paypal si ven aquí vemos que un dólar equivale a lo que es 800 900 800 monedas aquí 900 monedas 2 dólares 1100 monedas 100 dólares 800 como pueden ver hay diversas cantidades acá si debilizamos aquí tenemos las personas ganadoras las personas que más canjean su dinero lo que es la aplicación como pueden ver y nos va actualizando y poniéndolo aquí vamos a los piques como no tenemos ni uno aún no nos muestra bueno si nos vamos podemos ya como le dije sólo le dan a los tres puntitos le dan en esto y lo vamos a dar acá bueno aquí tenemos la inicio y pulsamos vamos a ver aquí vamos a ver que por escuchar música aquí estaremos generando puntos o con aquí tenemos lo que es esto esto es para jugar a más juegos y todo eso o rascar y ganar y así ganamos más puntos si seguimos sacando tres puntitos encontraremos como mi perfil la historia de pago comprobantes y todo eso bueno como pueden ver la aplicación es muy completa está pagando por eso se le traigo el canal espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirse dejen su like y hasta la próxima